Bueno, en este premio tenemos los siguientes cuchillos, un afilador de cuchillos, un cuchillo para carne, un cuchillo de pan, un cuchillo de chef, un cuchillo universal y un cuchillo de pelar. Aquí los tenemos, la calidad es hermosísima y para organizar en casa tenemos este soporte. De manera y forma que cuando ya nuestros cuchillos están organizados, pues quedan igual que en esta foto del paquete. Esta es la calidad de premios Oriflame, así que si tú quieres tener estos premios también en tu casa para el disfrute tuyo y el de tu familia y cada vez ir complementando mucho más la comodidad que tienes hoy en día, te invito a ser parte de este gran equipo. Hasta pronto.